Errores al venir como estudiante a Canadá Venir a estudiar solo por el permiso de trabajo Que ahora ya las reglas o las leyes de migración están cambiando Pero digamos que antes de que todo esto sucediera es como Ay no, es que quiero el permiso de trabajo Güey, si ese es el objetivo Nah, nah, mal, no, 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 no Elegir cualquier carrera solo por vivir el sueño canadiense No, no, porque al final termina siendo aburrido, termina siendo tedioso Porque elegiste una carrera que no te gusta Estudiaste a huevo, o sea, a fuerza Y pues a fuerza ni los zapatos entran, carnal Creer que teniendo ya el permiso de estudio Que te da el permiso de trabajo Consigues trabajo así rapidísimo No, güey, yo tengo un chingo de compañeros que la están sufriendo ahorita por no conseguir Jale, la cosa está difícil, o sea Más allá de la lana que tienes que demostrar y aportar para estudiar Llegar igual está bien cabrón No es así de fácil, es muy bonito Pero no romanticemos este pedo Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Si queremos estudiar aquí en Canadá Debemos de traer un objetivo claro y conciso Ok, dices, güey, pero es que yo no lo tengo claro Por lo menos con una idea Que tu objetivo no sea el dinero o el permiso de trabajo Que estos no sean el objetivo Que sean una ayuda para conseguir este objetivo Así que ya se la saben, mi raza Besitos en lo más profundo de todo su ser Y... Ay, ay, ay Abul, chao, bye, pum